Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos El Emperador La Magia Musical DJ Isa El Emperador La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llamas la rumba, deja que te lleves hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando, seguimos cantando El Emperador Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos El Emperador La Magia Musical El Emperador El Emperador Isa La Magia Musical La Magia Musical Tu eres el Emperador Tu eres el cielo, yo soy fuego, vamos a ver quien se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Eres en el amor, sintiendo que soy para ti, abrazame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos ¡Oh, oh, 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 oh El Perador